Música Música Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Espero que lo hayan visto bien No aguanto más, bueno Realmente no aguanto Soy como Estoy quebrado alínicamente Y quebrado físicamente Música Música Después de mucho tiempo Habla, rompe el silencio El ángel de la muerte Carlos Robledo Puch El preso más longevo que tiene la República Argentina Y surge esta pregunta ¿Qué hacemos con Robledo Puch? Lo escuchamos y debatimos, dale Música Música Todo lo que pueda encontrar en internet Acerca de mí Es todo mentira Mire que está hablando con un hombre de 71 años de edad Y 51 años preso Mi infancia cuando era chico Ni siquiera maté un pajarito Así que con eso le digo todo Los asesinos eran los hermanos Ibáñez Yo tengo una causa de menor Cuando tenía 14 años y medio Por vaciamientos de joyerías y relojerías Y hurto automotor Fíjese la precocidad Nunca usé un arma yo para robar Jamás Siempre usé la cabeza para robar Siempre quise yo formar una familia Siempre, me gustan los chicos Imagínense que yo robaba para Yo robaba para ayudar a madres humildes A digamos, a que le compren ropa Y que le den de comer a los chicos Yo nunca robé para mí No tuve nunca nada yo Yo tenía un sueño El sueño mío, ¿sabes cuál era? El sueño que yo tenía era suceder a Perón Al gobierno de Lanuce le serví Para desviar la atención pública Sobre los graves problemas económicos y sociales Que había en la Argentina Y después, lógicamente, también También le serví para hacer circo En el año 80, ¿no? Eliminaron a mi madre Eliminaron a mi padre Usted me preguntó ¿Qué haría yo si saliera en libertad? Yo quiero morir de la misma manera Que me metan en una clínica Y primero que me duerman Con varias pastillas para dormir Y una vez que estoy profundamente dormido Me dan los 20 miligramos de adrenalina en vena Eso es lo que quiero, yo morir Quiero morir porque estoy sufriendo constantemente El corazón me late despacio Después tengo cataratas Tengo asma Tengo EPOC Yo no me puedo poner un pantalón solo Yo no me puedo poner un par de medias No me puedo poner un par de zapatillas No me puedo atar los cordones No puedo hacer más nada Hay un hombre acá Que me lava el calzoncillo O me lava una remerita O me lava un pantaloncito de fútbol Yo soy el conde de Montecristo Yo soy el conde de Montecristo Esa es la historia mía Esa es la historia mía Lo que deseo es morir Es morir Y que se sepa Que se sepa que yo era inocente Que nunca maté a nadie Y que me fabricaron una causa Así hablaba Carlos Robledo Puch Sigue sosteniendo que no mató a nadie Este testimonio Tremendo testimonio Lo consiguió el periodista Nicolás Pérez Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, primero que nada Felicitaciones porque has conseguido Un testimonio extraordinario Extraordinario ¿Qué sensaciones tuviste al hablar Con este hombre? Nunca maté a nadie Dijo Bueno, como periodista Nos llegan muchos casos Nos llegó el caso de Robledo también Nos llegó el caso de otra persona Que estaba en la misma unidad De Estremín Pasualdo También otro caso muy paradigmático En particular con Robledo Él nos contacta a nosotros Porque él quería contar Lo que realmente sentía Y nosotros no estamos para Creo Juzgarlo Sino que creo que tiene Todo el derecho de decir Lo que quiera decir Porque ya tiene su pena Más que agotada Todos los abogados Que han pasado por el piso Han opinado lo mismo Si nos vamos Sobre lo firme Un fallo de la Corte Suprema De la Nación En el año 2006 Declaró inconstitucional El artículo 52 Para el Código Penal Que establece La reclusión de tiempo Indefinido Indeterminado O sea que Él en el 2007 En el 2006 Podría haber salido En libertad Pero bueno Obviamente son causas Muy mediáticas El Poder Judicial No ha contemplado Nunca en darle una libertad Nunca han contemplado Una libertad Realmente Para este hombre Creo que Bueno Que ya sería tiempo Y que el Estado También tenga que tener Algún tipo de Participación Como para poder Alojarlo en algún lugar Por así decir Del Estado Pero bueno Eso creo que Va a venir después Lo que me dejó La entrevista Es realmente una persona Que está totalmente Quebrada Una persona Que está Con muchos problemas Médicos Una persona que Fue víctima Obviamente también De todo lo que Pasaron estos 50 años Al no poder Tener la atención Que debía haber requerido Y obviamente Está quebrado Hablo prácticamente No a diario Pero día por medio Con él Ah mirá O sea tenés Un contacto permanente Con él Sí 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 Soy Soy de escucharlo Y realmente Que creo que tiene Mucho para aportar Por su causa Porque hay muy poco Todo lo que está No está Digamos Público Y estamos Documentando Todo lo que Nos está diciendo Y estamos Consiguiendo testigos También del juicio Que él tuvo El juicio oral En Buenos Aires O sea ahora Él tiene algún tipo De esperanza Pero sin embargo Cuando habló con vos Te decía Yo quiero salir Y quiero morir ¿Cómo se entiende? ¿Cómo? ¿Cómo? Él dice que quiere salir Pero quiere salir Para morir Eso por lo menos Te dijo en la entrevista ¿No? Sí No tiene Yo se lo pregunté Digamos Qué esperaba hacer En libertad Obviamente Lo hablé Porque vos no conocés La libertad Vos estuviste 20 años En libertad Y el resto De tu vida Lo tuviste Obviamente En la prisión Y cerrado Y mejor Él quiere salir Para morir Porque tiene Muchos padecimientos Médicos No tiene La atención médica Que obviamente Que tendría que tener ¿No? Claro Claro Sin duda Por eso Por eso Bueno La situación Realmente Es tan complicada ¿No? Y vos has Conseguido Realmente Un Un testimonio Realmente Muy pero muy Muy valioso ¿No?